Como el presunto inculpado por el homicidio en contra de una persona en la cañada de Los Negros, la Policía Estatal Investigadora detuvo a Raúl Alberto Rodríguez Basaca, alias El Rulo, quien al parecer tenía problemas personales desde hace un año con el ahora oxiso. Según el boletín de la PEI, después de ampliar las indagatorias, personal de la corporación asignado a la sección de homicidios ubicó al supuesto responsable a las 9.30 horas en la calle Gastón Madrid Final, en la colonia donde se suscitan los hechos. Wilfredo Guzmán Romero, alias El Calimán, de 49 años, fue encontrado sin vida calcinado el pasado viernes en el interior de su domicilio provisional. Posteriormente, la autopsia reveló que tenía un impacto de arma de fuego a la altura del corazón. Tras el indagatorio a Raúl Alberto Rodríguez, confesó que discutió antes del incendio del cuarto donde se encontraba la víctima, ya que tenía problemas personales desde hace aproximadamente un año. Presuntamente, el hoy oxiso lo había lesionado con arma blanca y, posteriormente, el Rulo, cobró venganza al herirlo de la misma manera, pero después ya no supo nada del Calimán hasta que días atrás volvieron a enfrentarse verbalmente. En las primeras horas del viernes, Rodríguez Basaca enfrentó a su oponente en la vivienda, donde le disparó utilizando una arma hechiza. En un tubo metálico introdujo un cartucho calibre .22 que detonó al golpearlo con una piedra. Vio cómo el hombre se quejó y cayó, por lo que salió del cuarto. Posteriormente, el inculpado presuntamente se enteró de que se había calcinado al incendiarse el cuarto y recordó que había veladoras cerca de la cama. Raúl Alberto Rodríguez quedó a disposición del agente del Ministerio Público especializado en homicidios, feminicidios y lesiones graves dolosas del fuero común. Con información de Miguel Urquijo e imágenes de Ernesto Lugo para Elimparcial.com, Rodolfo Gil.